¿Qué le pasa al niño? Seguramente es el que no le guste nada. A lo mejor... Estaría llorando porque algo le habría pasado. O se habrá caído. Le habrá dado con una piedra. Capaz, pero de repente se lo habrá mirado. Con todo este tema... O es que no sabrá nada. A lo mejor... ¿Necesitas ayuda? Sí, necesitamos ayuda. ¿Cómo te puedo ayudar? Sabemos que le pasa al niño. ¿Le habéis preguntado al niño? No, porque no habla. Le estamos preguntando y no quiere hablar. No quiere hablar. ¡Ay, pobrecillo! ¿Le intentamos cantar una canción? ¿Cuál? No sé, a ver si se anima. ¿Quién es su madre? La que necesita la rama. ¿Tiene su madre de vosotras? Es ella, que tiene al bebé. ¿Y sabes lo que le pasa? No. Se habrá picado una medusa. ¿Hay medusas en esta playa? Sí. Ay, yo no lo sabía. Qué miedo. No, no. ¿Tú has visto alguna medusa? No. Porque tú no te has metido en el agua. Porque no te gusta el agua. Oye, niño, ¿te apetece ir a cazar medusas? No. Mira, ya ha hablado. Sí, ¿qué sabes hablar? ¿Qué te ha pasado? No. Te entró mucha agua. Pobrecito. 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 Gracias por ver el video.